Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Vamos arriba, vamos arriba, que hable el pueblo, que hable el pueblo. Me escriben de Higüey, hermanos, ustedes son muy vistos en la provincia de la Alta Gracia. ¿Sabían ustedes que Higüey no tiene agua y cuando llega se queda llenando la cisterna de los aguateros que tienen un buen negocio en esta zona? Igualito que en Santiago. ¡Higüey! Igualito que en Santiago. Miren el maestro aquí que lo tenemos acá. ¿Tiene alguien allá? ¡Hola! Buenas tardes, buenas tardes, José David, mis hermanos. Dígame. Saludos para ustedes, muchas bendiciones. Gracias. Me disculpan que voy a opinar a ciegas porque no, el programa no está al aire, no sé qué pasa por las redes. Espérate, espérate, espérate. Oye, entra a lunatv.do, lunatv.do. Ahí está la transmisión en vivo. Lunatv.do, entra ahora. Ok, ok, ok. Bien, pero déjame antes de no opinar. Es para decir lo siguiente, sencillo. No sé qué pasa, pero si ustedes pueden ver el video donde Furcan salió hablando. Señores, ese señor tiene una cara como muy desmejorada, como muy preocupada. Se le ve en el rostro. ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? Está chocado, eh, maestro. Ese señor tiene una cara, ese tiene una cara ahí, David, y José, una cara que algo no está bien. Ese señor está, miren, no quería ni hablar, ese señor está hablando como la vista entritecida, todos los pálpados, todo. Ese señor, hay problema ahí. Ay, pero con todo lo que nosotros hemos pasado y lo que hay que nosotros no tenemos, ¿por qué tú crees que puede pasar? Ese hombre debe tener dos o tres noches sin dormir. Sí, pero él es guapo. Está bien, está bien, está bien, el tipo es guapo, el tipo fue, el tipo fue creado una victoria, él es guapo, y él se ve que va a confundir al pueblo ya con eso. Y que, venga una victoria como que uno cree, como que está seguro. No, 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 pues más soportes que tenga dentro del partido y más amigos que tenga dentro de la Cámara de Cuentas, no lo salva a nadie. Se asabió, se jodió, por sinvergüenza. Amado, feliz tarde para ustedes y muchas bendiciones de Dios en ese hogar. Gracias, gracias, hermano, bendiciones para ti. Cuídese mucho. ¡Habla el pueblo! Hola, buenas tardes, David José. Sí, señor. Adelante. Adelante, Manhattan. Óyeme, Furcal, aunque se viste a de seda, Mona se queda. ¡Mono, muchacho! ¡Mono! Mona, porque es que, recuérdate que Mona porque le concedió muchas cosas a sus amiguitos. Y déjame decirte, no estoy de acuerdo con el señor que llamó diciendo, que no le gusta que hablen del PRM. Déjame decirte, si vamos a bailar mambo, bailamos todo el mundo, si no bailamos nadie. Si no apagamos la música. No es cuestión del partido. Claro. O bailamos todo, apagamos la música. Claro, hay que hablar de todo lo que lo estén haciendo mal. Olvídate de eso. De que sea. Gracias, hermano. Eso es lo que quiere oír el pueblo. Por eso el pueblo está con ustedes, mi hermano. Pasen buenas tardes, los quiero. Buenas tardes. Gracias, bendiciones a ti, te puedes cuidar. Cualquiera se pone pálido. Mire, la banda de los 400 mahuosos tiroteó un autobús de Caribe Tours. El fin de semana, un autobús de Caribe Tours. Pero explícame eso. En Petionville. Ah, pero es allá. Esa es la ruta que Caribe Tours hace allá. La única compañía de autobuses que está llegando a Haití a atravesarlo ahora. Pero ya ellos saben la peligrosidad que hay. Y siguen. Y esas guaguas no pueden entrar, Caribe Tours, no puede entrar sin tener una seguridad que proteja a la persona que van a ir ahí. ¿Y qué seguridad va a tener contra un grupo de 400 delincuentes bien armados? Entonces no es tres. Están dispuestos a todo, hasta un ex senador en el fin de semana lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo un ex senador. Lo quemaron en su autobús. Lo quemaron vivo. Yo me imagino. Le dejaron a tiro y le metieron fuego. Yo me imagino que los Estados Unidos y las demás potencias extranjeras están esperando que todos los hombres serios y mujeres serias de Haití salgan del país para agarrar y meter un misi de barateza vaina. Me imagino yo. No, porque hay mucha gente inocente. No, no, es que los inocentes van a salir. Que se hagan corriendo. No, porque yo creo que... Esperen para acá, que vienen. ¿Y qué importa que vengan? Los inocentes vienen para acá. Oye, porque son prietos no los queremos recibir. No, porque son prietos no. Cuando eran las venezolanas. Por las costumbres. No, no, espérense que yo voy a hablar. Las costumbres que tienen y que no caben con nadie. Cuando eran las venezolanas, todo el mundo quería estar adoptando y tener en su casa. De Chile, de Ecuador y de México los están echando. Sí, sí. Oigan, en Chile hay una ley ahora mismo de que no quieren un solo haitiano ilegal. Se van todos. Con el problema de Rusia y el otro, ¿cómo se llama? La Ucrania. Querían que llegaran los ucranianos para acá. No, 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 José. Oye, ve tanto asilo drástico en Chile que los están sacando a todos, los ponen a firmar y le dicen en el contrato ese de despedida, porque un contrato es que de despedida, que ese van... No va a poder ser tan inhumano. Oye lo que le ponen. Pueden volver a aplicar por una visa dentro de nueve años. Es que no. Dentro de... En Chile. Pero con el problema de... Donde llegan se convierten en una plaga. No, no todos. Donde llegan se convierten en una verdadera plaga. Aquí hay muchos haitianos estudiando medicina en este país. Claro. Y estudiando otra carrera. Gente buena que han venido con sus recursos. Pero hay muchos delincuentes también. Ah, pero esos se están quedando allá. Hay que abrirle las puertas a todo el necesitado. Y en un momento de crisis... No, José, a una parte. Como la que está viniendo de ese país que da su muerta. Pero no hacerse cargo de todo su problema. Esa gente está viniendo a trabajar aquí en este país. Dice el New York Post. No, el Washington Post. Que pidió una intervención en Haití. Óigame. El país se está asumiendo en una guerra entre pandillas. Eso son... Claro. Donde la gente no puede trabajar. Se encarecen los precios de los alimentos. Y no se vislumbra esperanza ni paz. Es que los negocios... Desabilidad. Óigame. Dijo el Washington Post. Los negocios allá no pueden abrir. ¿Por qué? ¿Qué son objeto de qué? Destorsión. Tienen que pagar una mensualidad para poder sobrevivir en ese país. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La comunidad internacional no ha querido entrar a enfrentar la situación con Haití. Ya es una guerra de pandillas. Ya es una guerra de pandillas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que la gran mayoría de comunidades internacionales han armado a ese país. No sé si es con un plan de que en algún día cuando se coman el país de ellos. Arranquen para acá a matar gente. A jugarse a los patrios muertos porque no les va a quedar nada. La única opción que les va a quedar es coger para la República Dominicana. Entonces, los hombres y mujeres que están huyendo a esa situación que está viviendo el hermano país haitiano... Deben ser recibidos con los brazos abiertos aquí. Van a venir, óyeme, el 8 o 9 millones que quedan de aquel lado se van a trasladar para acá. Cada quien cuando tiene hambre y necesidad va a buscar un de ahí. Bueno, porque vengan para acá. Nos estamos comiendo uno con otro aquí de este lado, imagínate tú. Danilo gastó 50 millones de pesos regularizando. No, 50 millones, 3 mil millones. 3 mil millones, bueno, en la primera partida de 50 que anunció Gustavo Montalvo. 3 mil millones en un plan que no sirvió para nada. En un plan de regularización, entonces hay que recibirlo. Ahora eso no nos cuesta nada. No, José. No, hombre. Yo no puedo estar de acuerdo contigo en esa valla. Eso es parte de la humanidad. Marcamos el fin de semana para que le resuelvan, pero allá. Allá. Allá, de aquel lado. Si se ven sin nada que cojan, habla, que cojan para acá. No me dejan morir. Mis amigos, espero que hayas tenido un buen fin de semana. Igual para ti, hermano. Los cristianos en Chile están básicamente a nivel de casi una guerra civil. Ellos no lo quieren allá. No. Por los destructivos que son. O sea, yo he visto videos que someten miedo, al igual que en México. En México ellos se apoderaron de una colonia y es basura, excrementos, tienen a los comunitarios de esa zona. Se bañan donde quieran, se hacen su necesidad de donde quieran. Yo, por ejemplo, en Overtown, en Miami, o el pequeño Haití, como se le conoce, eso es droga, crimen, desorden, destrucción. Esos son ellos. Son destructivos. Son esa gente en una plaga destructiva, lamentablemente. Qué problema. Yo no sé cómo es que todavía, por ejemplo, esta gente que va en los autobuses, que vi que atacaron un autobús este fin de semana. Hirieron a dos personas, hirieron a dos personas en el autobús. Lo que está diciendo es que cómo todavía van. O sea, que alguien hubiese dicho. ¿Qué necesidad tiene Caribe tú de meter una guagua para allá? No, hombre, David. Exacto. Es una pérdida. Óyeme, y para concluir. Pero no hay seguridad. Y para concluir, la República Dominicana no va a tener un gobernante hasta que alguien se digne y diga, yo voy a gobernar para la República Dominicana y no para un partido político. Esa es como Luis Alinader dejó a Roberto Fulcán ahí dos años. Aquí no quiere. Haciendo todas las diaburas que todo el mundo sabe que hizo. Aquí no va a venir nadie. Y que al presidente le llevaron los reportes de lo que estaba haciendo su compañero y director de campaña. Ya te lo destituyó. Dos años después. Pero te lo destituyó. No le dio 20 años como le di a los otros. 20 años. Hasta un año es mucho para un tigre así. Y se los repartían los cuartos en años. ¿Cómo hizo este? Envergüenza. Hola. Dos años de gente en la UEB. Hola, José. ¿Cómo están? Bien. Mire, da pena que los peledeístas y esa gente se fueron por corruptos del gobierno. Pero si esa gente se hubieran ido seriamente, hubiera más de 200 peledeístas presos ya que le habían podido hacer posición. Pero no pueden porque son tan corruptos como ellos. No tienen calidad moral para señalarnos. Maestro. Esa fue buena. No, 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 no. Esa fue buena. La corrupción del PLD aquí no tiene comparación ni con la de Trujillo. Eso es lo que él está diciendo. Ni con la de Trujillo. Eso es lo que él dijo. Que el PLD, muchos del PLD no tienen calidad moral para señalar a esto. No, no. Ni Trujillo. Hola. Ni Trujillo. Buenas. Buenas. Buenas tardes para todos los campeones. Oigan, yo sé que quiero hacerle una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes creen en los vacas? ¿Qué es eso? Porque ese Ministerio de Educación será el diablo que tiene. Desde que aprobaron el 4%, pasaron tres ministros con el gobierno de Danilo y se llevaron 24 mil millones de dólares. Y han suelto por ahí. Maestro, eso no es un vaca. Oiga, oiga. Eso no es un vaca. Eso se llama ladrones con gente apoyándolo. Eso no es un vaca. Entonces ahora Júlcal en dos años ya lleva más de 6 mil millones. Entonces el presidente lo instituye y lo nombra en otro ministerio. No, está sin cartera ahora. No tiene cartera, pero le estamos metiendo 300 para que no se quede sin nada. Le pusimos una cartera grande y se la llevó llena. Habla. Hola. Habla, José, mi hermano David, formalentado. ¿Con qué es lo que es? Monta. Óyeme, David, o sí. Esos ya no son malos. Onde quieran que van. Óyeme. De Jamaica que son todos prientos. Los reconocieron y los botaron todos ya. En las islas, óyeme. Y en el Antoma también. Óyeme, en las islas del Caribe, en la mayoría no los reciben. En Bahamas, cuando llegan, lo tratan como animales y los encierran en jaulas para que tú lo sepas. ¿Qué pasa? Con grilletes. Óyeme, yo. Para que tú lo sepas. O sea, David, yo fui hace unos años, David, oye esto, yo fui hace unos años a Santoma, ¿ok? Y yo soy medio blanquito y esa gente me miraban a mí y este hombre de dónde salió. Y ellos que son prientos, los huitianos, ellos los reconocen, ellos mismos los botan de allá, David. Por lo querosos que son. Gracias, hermano, gracias, bendiciones. Es la costumbre que tienen que hace daño. La mala costumbre, no la costumbre. No tienen ninguna costumbre. Habla. Hola. Los vehículos, hermano, mire, mire. Si aquí se audita, yo lo he dicho, lo mantengo y lo sostengo. Frente de mí, mira, frente de mí hay una persona que anda con una camioneta sin él porque su hermano baja con Fulcar. Trabajaba. Trabajaba. Tiene que andar con él, son rembros, ¿sabes? Da pena que canales con tanta audiencia alaben a ese señor. Se ha metido con lo más sensible de este país, que es la educación, que es tan cuestionada el Estado. ¿Cómo progresamos? Donde creíamos que íbamos a encontrar una brecha abierta para que la gente pudiera... Yo que me atreví a decir, es un educador. Estuvo con Milagros Ortiz Bosch. Él sabe de eso. Sí, pero lo conoce. Qué decepción. Otra decepción más. Nos salimos de una, es una detrás de la otra. ¡Habla! José, David, ¿cómo están? Bien. Me alegro. Oye, no lo estoy viendo. Yo no sé qué tiene mi YouTube. No, 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 no. Me atreví a llamar. No es el tuyo, no es el tuyo. Estamos dando mantenimiento aquí, tranquilo. Entra. Ah, ok. Hermano, entra a lunatv.deo. Mañana eso entra con los controles. Lunatv.deo, entra ahí, que ahí está la transmisión en vivo. Ok. Óyeme, pero ya déjame decirte, David José, dos cosas. Tú sabes, yo tengo un amigo que trabaja en educación. Ajá. Que trabajó con un amigo políticamente. Y cuando él supo todos los que iban a nombrar en educación, la palabra de él fue. Y todos esos ladrones que iban a nombrar, ese una. David José, a mí me gustaría que Boca Chica, ¿verdad? Investigara algo que me dijeron a ver si es verdad. Dale. Que el colector de aduanas de Acádez, no de Boca Chica, no de Caucedo. Ok. Nadie entra a su oficina. Que todos tienen que hablarlo con su secretaria, porque él dice que él no acepta a nadie. Eso es un tipo que la materia fecal se le sube a la cabeza, hermano. Trabaja en aduanas. Oíte. Pero yo no sé si es per... Perdón. Que esos son tígueres que los nombran y luego la materia fecal le sube a la cabeza. Bueno, pero como Boca Chica vive cerca, la Boca Chica que no haga ese trabajito y que investigue y que llame a ver si es verdad, porque él es un servidor público. No es verdad que si tú vas y tú quieres ver a un colector, tú no puedes entrar a su oficina. ¿Y por qué no? Si tú eres un servidor público, de lo mío es que él le paga. Él es empleado tuyo. Él es empleado tuyo, porque tú vas a dejar beneficio ahí. Creo que uno de los... Oye, no soy perremejista, ¿eh? No lo soy. Creo que uno de los ministros que está mejor trabajando. ¿Cuál es ese? Yayo. Ah, Yayo, Yayo, Yayo. Sí, Yayo, Yayo, muchacho bueno. Y está implementando muchas normas buenas, muchos programas. Vamos a hacer la pausa que corresponde, señor director. Vamos a darle. Ahí, tiembla tierra cobarde, los opinadores están al aire. Y si te falta valor, oye para acá. Dale para acá. Génere Autocentro, gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.